¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, pues ya es oficial Javi Hernández, último, en mi opinión, jugador del Real Madrid que se marcha esta temporada y lo hace, como ya imagináis, al Leganés, que era el equipo mejor colocado y el que más interés había mostrado en el jugador. Javi Hernández, que firma por las próximas cuatro temporadas el Leganés, que le va a dar al Real Madrid. Le va a pagar, mejor dicho, 500.000 euros por el 50% de sus derechos. De hecho, ya sabéis que Javi Hernández es un jugador que puede jugar tanto de central como lateral y, además, no es sorpresa porque llevaba ya entrenando desde el viernes con su nuevo equipo. La verdad es que, en principio, a nivel de dinero no es una grandísima venta, pero, lógicamente, todo suma y es importante porque, al fin y al cabo, era un jugador que, en principio, no contaba para Zinedine Zidane. Así que, bueno, pues ya solo quedaba apuntalar y, ahora mismo, pues ahora ya lo que tenemos es, básicamente, en recámara a Mariano, que estaría pendiente de salir, y Borja Mayoral, del cual también os voy a dar una actualización en unos minutos. Así que, bueno, pues ojalá le vaya muy bien a Javi Hernández, que apenas tiene 22 añitos. Por la desgracia, pues era un jugador demasiado joven y que no contaba, pues, mucho con el perfil de Zidane, más allá de que había estado siendo convocado para prácticamente todos los partidos en la pasada temporada. Un poco como descarte de última hora. La verdad es que es una situación complicada. Ningún jugador se quiere ver todo el rato descartado, que no juega, que no tiene opciones, pero la verdad es que no ha sido en ningún momento un jugador que pudiéramos pensar que en el Real Madrid iba a tener algún tipo de oportunidad. Mucho menos en un primer equipo, que ahora mismo, pues, tiene todas las plazas prácticamente ocupadas. Si bien es cierto que más de una de ellas deberíamos poner a algún que otro jugador. Es decir, haberle ido a algún reemplazo. Pero, bueno, como el Real Madrid está en esta política tan extraña de fichajes que nadie entiende, excepto ellos, pues, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero, en principio, parece que todo va a seguir exactamente igual y sin ningún tipo de novedad. Así que, lo único que nos queda ya desearle a Javi Hernández es toda la suerte del mundo en su nuevo equipo. Y, bueno, pues, ojalá que podamos tenerle con nosotros, quizá en un futuro, pues, porque destaque muchísimo en el Leganés. Lo veo complicado, ¿no? Evidentemente. Pero, bueno, todo sea por animarle y que, de alguna manera, le vaya muy bien en ese Leganés que apuesta por gente, pues, como él mismo de ese perfil. Y, nada, pues, ojalá que le vaya a todo el mundo muy bien y ojalá que a nosotros también. Así que, nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.